El agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la tranquillación Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacer del amor Sin drama, con locura y pasión Jugando la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la tranquillación Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacer del amor Sin drama, con locura y pasión Jugando la imaginación Sin tener que pedir perdón La vida hay que hacer del amor A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón